Hola a mis amigos del Camino Encantado, le estoy la bienvenida y estoy agradecida que estés y me acompañes para hacer un recorrido lo que va a ser el año astrológico 2024. Las fuerzas energéticas comienzan a elevarse y durante el año tendrán su momentum. Tu crecimiento conciencial es inevitable porque las frecuencias de nuestro planeta siguen su expansión. Esto todos los iremos sintiendo mientras avanzamos y atravesaremos esas fuertes ráfagas complicadas y aquí el Camino Encantado te va a llevar guiándote por eso te va a decir dónde van a estar esos cambios fuertes de estas energías como es natural pero la luz irá iluminando el camino. Recuerda de suscribirte, dar like y comenzar. Vamos a transitar lo que podría ser un año de transición porque desde una frecuencia que venimos el año pasado de tierra y agua, que son energías lentas, nos movemos a una energía de aire y fuego. Así que nos enfocaremos en planetas, aquellos planetas de movimiento lento y los más rápidos los veremos después mes a mes más adelante. Así que vamos a comenzar dando las luces de este año 20-24. Pluto entra en Acuario donde estará 20 años. Ese es un importante cambio tanto a nivel personal como colectivo que nos impulsará en esa evolución conciencial y los avances tecnológicos que vienen de ondas, frecuencias. Todo eso estaremos hablando de Plutón. Júpiter cambiará una vez al año también de signo y eso nos traerá expansión, abundancia, aprendizaje, crecimiento, sabiduría y muchas otras cosas más en esa casa donde lo tengas. Te diré luego para ti dónde verlo. Urano, la inteligencia superior, la tecnología, también vamos a hablar y por supuesto de los eclipses, dónde se te van a dar. Y bueno, sin más, vamos a comenzar. Cáncer, bienvenido aquí a esta carta astrológica que tengo para ti. Y bueno, sabes que Plutón, esa energía acuariana que ha estado en Capricornio por 20 años y te ha hecho transformarte allí en esa casa de las relaciones. Ha pasado de todo. Pero esas experiencias positivas o negativas son los que van a dar fuerza a lo que va a ser Plutón que este 21 de enero va a pasar a tu casa número 8. ¿Y cuál es la casa número 8? Es la casa de dinero, de dinero de otros que nos toca manejar, el poder sobre otros, profundidad sociológica y psicológica, misterios de la vida, la sexualidad también está allí. Ahí entran los bancos, los impuestos, la muerte, los legados, los impuestos gubernamentales. Todas esas cosas, ahí va a estar trabajando Plutón en esa casa 8 por los próximos 20 años. Así que prepárate, cangrejito, a tomar de allí todo lo que necesitas con esa transformación, con ese Plutón que va a estar trabajando en esa casa número 8. ¿Y qué traería ese Plutón a ti particularmente? Ya sabemos que a nivel global, pues un Plutón en acuario, en un signo de aire, pues trae innovación de tecnologías, nuevos conocimientos, innovaciones de todo tipo, en la ciencia, en fin, hasta en la salud, en todo en ese sentido. Pero a ti particularmente, ¿cómo podría trabajar? Plutón es un planeta de transformación y por lo tanto, ese Plutón en casa 8 tiene para ti un lugar bien profundo para transformarte, para destapar todos esos obstáculos en la vida que no te permiten ser libre y llegar a ser lo que podríamos hablar, ser independiente, estar más en control de tu destino y no estar a merced de otros o de lo que ocurre externamente, bien sea en tus relaciones, en tus finanzas, en los problemas del día a día. Es una oportunidad de profundizar esa transformación. Tú pensarás, bueno, ya yo no quiero más transformaciones, ya me he transformado bastante, pero eso te llevará todavía a niveles más superiores en relación a tu situación en la vida y vas a renacer como el ave fénix de todos esos traumas y todas esas situaciones que acumulaste en esta casa 7, pero que te van a servir de alguna manera para seguir avanzando en tu camino. O sea que es una profunda transformación para obtener todo tu potencial en tu mente y también allí puede haber una expansión en todo lo que es el área del dinero. Así que cuidado con eso. Si haces bien tu esfuerzo, pues tendrás ganancias y ganancias. Si haces un esfuerzo no completo o de alguna manera descuidas algunas cosas, también te podría producir pérdidas. Así abre para ti con este Plutón desde enero por 20 años en esa casa 8. Luego en marzo 25 hay un eclipse lunar y en abril 8 un eclipse solar. Que en el caso tuyo, el primer eclipse se va a hacer en la casa número 4 y el segundo eclipse va a hacer en la casa número 10. Entonces tienes allí que estas dos casas, la 10 y la 4, la 4 que es una casa de tu hogar, tu familia, la casa de los padres, del origen tuyo, de tu país, y la casa número 10 que es la culminación profesional, tu rol en la vida, tu rol social, pero también tu vida laboral, tus metas, cómo perfeccionas todo eso. Allí van a haber cambios, porque la energía de los eclipses es una energía tanto muy fuerte como también es una energía que se prolonga en aproximadamente 6 meses. Lo que quiere decir que en cuanto al hogar vendrán cambios, mudanzas, cambios de hogar, relocalización de trabajo con esa casa 10 que está relacionada con el trabajo, cambios en tu ambiente para hacerlo mejor, para hacerlo más cómodo, más nutrido para todo. Indica cambios de todo tipo y aunque tú eres una persona cáncer apegado a tu hogar, a las cosas como son, a que no a veces es difícil para ti aceptar los cambios, abraza esos cambios porque van a ser para tu beneficio. No te pongas a ir contra la corriente. Vienen cambios, tanto pueden ser venidos por asuntos de trabajo o cambios en el hogar por razones cualquiera que pueda tener una familia. Los niños salen a estudiar en otra ciudad y deciden mudarte en vez de mandar al hijo solo o no quiere estar separada la persona porque uno de los miembros importantes que ingresa dinero se tiene que trasladar y se tiene que ir con todo el paquete y decidir no estar separado. En fin, vienen cambios a ese nivel y espera esos cambios y abrázalos porque va a ser para mejorar. El 21 de abril hay una conjunción Júpiter-Urano y tú tienes a Júpiter y a Urano en la casa 11. Esa oportunidad, Urano es un planeta que genera cambios repentinos, también conocimientos prácticos, conocimientos que te hacen ver o ampliar tu visión de vida de una manera diferente. Así que esperas cambios allí relacionados con esas noticias que podrían venir producidas por esta energía y está en casa 11, una casa de las amistades y ahí está también Júpiter que está haciendo un trabajo de amplitud. También está relacionado Júpiter con la buena fortuna, con el dinero, con el conocimiento, con la sabiduría. Todo eso en casa 1 que te va a generar, bien sea mayor cantidad de personas con las que te relacionas, se amplía ese círculo, situaciones repentinas o noticias repentinas que de pronto hacen un viraje en esa casa, en ese sentido. Bueno, te cuento que en mayo 25, ese Júpiter va a cambiar de signo y se va a posicionar en la casa 12. Recuerda que estamos hablando de planetas con movimiento lento. Este es 20 años aquí Plutón y ahora Júpiter que se instala en tu casa 12, que es una casa de tu mente, de tu inconsciente, incluso de las herencias que traemos de antepasados y también se relaciona con el lado oscuro nuestro y sacar como problemas o situaciones a la luz para solucionarlos. Ese Júpiter magnífico, magnificense, afortunado, se instala en esa casa número 12, una casa que tiene para ti mucho sentido en este momento porque vas a tener la oportunidad de reconectarte con esa mente, con esa mente tuya. Van a venir cambios favorables en el que vas a tener que tomarte un tiempito para meditar sobre eso, para de alguna manera sopesar mejores oportunidades que llegan a tu vida, traer a tierra pensamientos que no has podido observar con detenimiento anteriormente, pero de pronto como que te cae una iluminación de ver cómo solucionar ciertas cosas que han estado pendientes en tu mente. Este Júpiter ahí en esa casa también no solo te pide un momento para meditar sobre esas situaciones, sino también que te conectes un poco con esas cosas esotéricas positivamente para ayudar a expandir tu entendimiento, para sacarle provecho a ideas, a situaciones, puedes tener revelaciones en sueños, puedes tener, captar mejor las ideas de ese colectivo y traer fruto en tu pensamiento con una idea maravillosa y todas esas cosas vas a tener un año ese Júpiter trabajando en esa mente y puedes llegar a tener descubrimientos importantes no solo de tu persona, pero también ideas que puedas poner en práctica más adelante para sacarle un provecho desde un punto de vista de la economía, ¿verdad? Entonces aprovecha esa energía de Júpiter en Casa 12 que va a mover bastante y activar todas esas, expandir tu conocimiento en áreas que te ayuden a afinar esa intuición y que te puede llevar por caminos de aventura muy positivos. Entonces aprovecha esa energía Júpiteriana allí en esa Casa 12. Luego más adelante vamos a tener a Mercurio que aunque es un planeta más rápido es un planeta que va a estar retrogradando tres veces este año una energía mercuriana bastante de fuego este año y va a retrogradar en tu casa primero en abril, luego en agosto y luego en noviembre. La primera retrogradación va a ser en la Casa 2. Quiere decir que cuando tenemos una energía de retrogradación estamos en la oportunidad que nos da Mercurio es para no hacer acciones por impulso. Tenemos que pensar un poco sobre una situación en particular antes de darle el impulso de la acción. Entonces lo tienes aquí en una Casa 2 que es una casa de dinero y de finanza. Ahí tendrás que estar revisando algunas cosas en abril sobre situaciones que tienen que ver con todo el aspecto de finanza y de dinero incluso de valores sentimentales porque es todo lo que valoramos en la vida. Eso es lo que representa esa Casa 2 y lo que valoramos en la vida no solamente son las cosas materiales pero también las cosas espirituales. Entonces hay que darle en curso un tiempo a una situación y replanteárnosla. Sí, quiere decir que no comencemos cosas nuevas pero sí podemos terminar algunas cosas que no hemos completado y que sería necesaria revisarlas por la segunda vez antes de darle un curso de acción. Luego vamos a tener esa misma retrogradación pero en esta ocasión en el mes de agosto y en la Casa 6. Quiere decir que en una Casa 6 que tiene que ver con cosas del trabajo y también tienen que ver cosas de la salud también tendrás que replantearte ciertos asuntos en ese sentido tanto en la carrera si quieres seguir estando donde estás si te quieres cambiar si prefieres moverte si prefieres irte no tomes la acción en agosto pero solamente replanteate la situación en que estás pasando igualmente si son situaciones con relación a la salud. También por último en noviembre vas a tener esa retrogradación en la Casa número 10 quiere decir que estás bien aspectado en esa Casa 10 que va a haber también con anterioridad un eclipse relacionado con cambios en la carrera y con cambios en la casa y posibles mudanzas y relocalizaciones y ahí también vas a tener que replantearte ciertas situaciones en esa Casa 10 en el mes de noviembre y como te digo toma tu tiempo eso son un par de semanas no tienes que completar la accionar la situación o resolverla de inmediato si es posible tómate un tiempo antes de decidir con esas tres retrogradaciones en 2 6 y 10 bueno siguiendo más adelante vienen de nuevo dos eclipses lunares en septiembre 18 y octubre 2 y en el caso tuyo vas a tener esos eclipses en la Casa número 4 de nuevo y en la Casa número 9 entonces en este caso en particular estamos hablando de nuevo de las acciones y los cambios en la Casa 4 o sea que muchos de ustedes cancerianos definitivamente van a van a van a a experienciar cambios en el sentido del hogar personas que se puedan ir de la casa regresar también personas del hogar también decisión de algunos cambios internos para hacer la casa más agradable más más nutritiva para todos los de la casa pero también pueden ser definitivamente un movimiento físico una relocalización generada por este otro eclipse pero el eclipse ahora se repite en Casa 9 quiere decir Casa 9 también habla de traslados habla de viajes largos y habla de cambios en las filosofías de vida cambios de cultura conocimiento entonces allí también en esa casa tienes a Saturno que es un planeta que nos ayuda a equilibrar y a balancear nuestras ideas y nuestro pensamiento para el logro de nuestros objetivos para crearnos una vida segura quiere decir que probablemente algunos de ustedes saldrán de lugares bien lejanos a otros y ahí está Neptuno un Neptuno que habla un poco de confusión un Neptuno que habla también de mucha imaginación también habla de comunismo y también habla de de ideas de sacrificios y obligaciones como como que nos pone un poco de de obstáculo en el sentido de que Neptuno es una energía confusa que a veces no nos deja ver con claridad entonces pero recuerda que ahí tienes a Saturno que te conecta a Tierra que te hace aprender de las lecciones más de 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 confundirte y también enfrentar los retos entonces si te sientes un poco confundido pues toma un poco de aire toma un poco de 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 tiempos para meditar no es tiempo de actuar rápidamente ese Neptuno a veces nos confunde pero lo importante aquí aunque Saturno es un planeta rígido también nos está hablando de mantenernos en un balance mantenernos en una en tomar un poco de 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 tiempo para detenernos a a a a pensar si estamos malgastando nuestros pensamientos a veces inútilmente entonces hay que hay que traer eso en balance entonces en general eh también tenemos aquí eh a planeta Marte que también aunque menos rápido que los menos lento que los otros también vamos a tenerlo al final del año en diciembre retrogradando en tu segunda casa esto nos va a decir que ya en diciembre eh podrías estar en situación de que vamos a decir hacer un balance un resumen de todo lo que ha ocurrido en el año es posible que este Marte aquí te dé la oportunidad en esa segunda casa como de generar nuevas ideas replantearte nuevas cosas para que arranques el año veinticinco con con cosas que Plutón te va a empezar a traer que son innovaciones transformaciones nuevas ideas de cómo dirigir tu vida tu negocio eh la manera en que tú traes ese dinero a casa como replantearte un poco en diciembre eh y formar un plan ¿verdad? con tranquilidad antes de ponerlo a accionar inmediatamente en ese mes de diciembre enero ya el para creo que febrero o marzo se pondrá directo y podrás ejecutar las acciones que has tenido en tu mente bueno a grandes rasgos esto esto vas esto es como van a ser las posiciones de los planetas en este año con bastante acción en el sentido de tu casa en el sentido de tu trabajo viene un cambio que va a activar alguna de estas dos situaciones bien sea que venga del trabajo o por cualquier otro motivo de la casa vienen transformaciones ese Plutón en casa 8 te va a ser 20 años de transformaciones pero vas a ser un un nuevo nivel una nueva versión cáncer así que con eso me despido y recuerda de suscribirte dar like y comentar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!